Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, lamentó la desastrosa y gratuita amenaza del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, para que Brasil frene la deforestación amazónica hecha durante el debate del pasado martes. Advierte que esa declaración pone en riesgo la convivencia cordial entre las dos mayores economías del hemisferio. ¡Ah, qué fuerte! Fíjense, Joe Biden propone el que no haya una deforestación en la Amazonia y Jair Bolsonaro lo toma mal. ¿Qué es lo que le conviene al señor que se le diga?